Dos hombres y dos mujeres han fallecido en un accidente de circulación registrado en la mañana de este sábado en el municipio Lugues de Shove, en el que también ha resultado herido el conductor del coche. Según ha informado la Guardia Civil, el turismo en el que viajaban cinco personas, todas ellas jóvenes, sufrió una salida de vía en la carretera LU 2604 y acabó precipitándose por una altura de entre tres y cuatro metros para terminar en el interior de una finca privada. Las víctimas mortales son vecinos de Ribadeo, entre los que hay menores de edad. Además de los cuatro fallecidos, en el coche viajaban dos personas más. El conductor resultó herido de gravedad y fue evacuado de emergencia al hospital Lucus Augusti. El sexto pasajero sufrió heridas leves y fue atendido en el lugar del accidente.